Pues que tal, SamanduchisGamer, yo soy Dracon y me acompaño en este Rincón del Gamer, mi queridísimo poder latino, en el poder. Pues que onda banda, que andamos en esta segunda entrega del temita de este de los pinches juegos que nos paniquearon bien cabrón, que nos hicieron orinarnos, estraumatizarnos y quedar así con tics, no, no es cierto, todo bien, todo bien. Pero bueno, saludos, bienvenidos y pues vamos a darle, ¿no? Así es, mi querido poder latino, este es el Rincón del Gamer, segunda parte de los juegos malditos de terror. Y aquí, iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar, mi querido poder, de los juegos de terror y ahora sí te voy a dar a ti, yo empecé la ocasión pasada, la semana pasada, de juegos de terror, pero te voy a dar la chance a ti, y por aquí quiero que menciones ese juego, que nos quedamos en continuación de hablar de ese famosísimo juego, y la verdad sí nos causó miedo, sí, creo que para mí es uno de los juegos más, más terroríficos que he jugado. La verdad es que es un gran juego, una gran entrega, y pues, ¿qué más? Para que la hacemos tanto a Labo, si no es un gran juego, que ya muchos de ustedes conocen, que es el juego de Outlast, mi querido poder latino. Sí, 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 fíjate que ahorita, haciendo un, 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 un flachazo rápido hacia mi pasado, este, sí, yo creo que indiscutiblemente bajo lo que yo he probado, he jugado sobre esa línea, sí, definitivamente este pinche juego se lleva la corona, para mí, desde mi punto de vista, desde mi óptica, desde lo que yo estoy hablando, es puta madre, es que todo, todo, todo el puto proceso del juego, te la llevas paniqueado, te la llevas sumergido en la historia, este, es este juego de Outlast, porque pues yo creo que el primer pedo que tienes en definitiva es de que no puedes defender, estás acostumbrado a tener un pinche cuchillo, una pistolita, algo con que darle a la madre, y en este caso no, nada, lo único que tienes es una pinche camarita, pero las pilas están acabando a cada rato, que tienes que administrar muy bien ese desmadre, porque malo, si, si, si consumes muchas pilas, porque no te salen tan seguido, malo, si no lo ocupas, porque te dejas pilas, porque también tienes cierto número de, de ítems para, para aportar, en este caso de las pilas, ¿no? Entonces, este, tienes que saber unirte, porque precisamente hay lugares, donde está totalmente en oscuro, necesitas a huevo, ¿cómo se llama esa tecnología de esa época? Night Shot, se llama Night Shot, que es este, como un, un inflarrojo, para poder ver, visualizar las cámaras en la noche. Bueno, es que la visión nocturna se ve como que verde, ¿no? El Night Shot, el inflarrojo, es visión como gris, ¿no? Así es. Como gris. Entonces, digo, porque seguramente se van a ir por ahí, este, para que se den una idea, si no lo han visto, no lo han jugado, para que tengan ahí la, más o menos ahí la referencia, es blancos, negros, gris, prácticamente, este, y bueno, no tienes con qué defenderse el primer, pero tienes que escapar, eh, dime, dime, dime. Es que tenía, ahorita que estaba, antes de que empiece a hablar del juego, tenía la duda de por qué, y creo que lo vi en un video, pero estaría interesante volver a repetir esa historia, a lo mejor tú sabes el dato, por qué ya no está disponible esa tecnología del Night Shot, por qué murió, para mí me encantaba, era muy buena, eh, yo siento que era muy buena, pero si te has dado cuenta, ya no existen, ya no las tienen las cámaras hoy en la actualidad. Tienen la visión nocturna. Las tienen de seguridad, sí, pero, o sea, como que la tecnología se trasladó hacia donde se ocupa, en este caso, las de seguridad, pero en cámaras de video, digamos, de uso presidencial o profesional, pues ya, digo, o sea, si tienes para los hielos y tienes para los hielos, y pues ya también, justamente la producción que uno tiene, pues ya, pinches lampadas, y pues ya voy a ver. Pero eran buenas, eran buenas, este, cámaras, o sea, esa tecnología que era muy buena, porque si ya alcanzabas a ver muy, muy, muy bien en la oscuridad, con poquita luz. Sí, bueno, obviamente, pues sin calidad ni colores, pero, o sea, sí podrías tú a lo mejor capturar momentos, que esa es la intención de una puta cámara, tanto fotográfica como de video, capturar esos momentos, este, con poca luz. Exactamente. Exactamente, o sea, estés donde estés, con, con luz o sin luz y la chingada. Desgraciadamente ya no está, porque como que ya le van tirando más a lo, a lo, este, a lo profesional. Otro de los factores también es de que empezaron a, a meter estos aditamentos especiales, que son los, los, los foquitos. Entonces, pues también era negocio redondo, ¿no? Porque comprabas la cámara, no tenía visión nocturna, pero tenías que comprar el pincho foquito para montárselo ahí a la parte superior del lente y ya lo prendías y alumbrabas, ¿no? De la chingada, ¿no? Pero alumbrabas. Obviamente, pues, había más potentes, menos potentes. Yo me imagino que va a poder el pedo, ¿no? Honestamente, no sé, pero siento yo que es lo más lógico. Déjame investigar el dato y lo platicamos. Pero bueno, síganos contando sobre el juego de Outlast. No, y mejor, güey, porque, pues, imagínate, este, ahí gané el Outlast teniendo tu pinche lamparota y, pues, todo el mundo te iba a retorcer, ¿no? O sea, no mames, pobre y todo. Qué bueno que hiciste esa tecnología en esa época donde pinches monstruos te quieren dar en la madre, ¿no? No, de hecho, ni eran ni monstruos. No eran los hijos de su pinche esquizofrénica madre que... No mames. Entonces, resulta que ese es el pedo. En conjunto con todo el ambiente que te está ofreciendo el videojuego, los gráficos no, sino las escenas que te da con la respiración que te da este cabrón, porque lo escuchas así como que llega un punto en el que, ay, güey, este güey está respirando medio agitado. Hay un pedo aquí que es... Y ya detectabas, es puta madre. Te adentrabas. Este, luego, pues, yo lo jugaba con las luces apagadas también. Me adentraba con audífonos, obviamente, valiendo riata. Este, pues, sí, la neta sí me llegaba a paniquear. Este, en definitiva, es el mejor juego para mí de esa índole. Porque es que sí me llegó a asustar. Todo el juego te la pasas al borde de la silla, del sillón, o donde estás sentado, al borde del piso. Ay, chinga. Este, porque sí te adentras mucho a eso y estás esperando a ver en qué momento corres, no te puedes ocultar. Estás hacia dónde que ir, dónde está la puta salida. Tienes como que ciertos puzles que tienes que también que realizar, porque tienes que activar aquí, darle la vuelta, esquivar, activar allá para abrir ciertas puertas, con puertas y la chingada. Entonces, este, sí, sí, o sea, te adentrabas muy cabrón. Y más que nada, por eso sí te la pasabas al borde. O sea, con los nervios a flor de piel. Comparado con otros juegos, digo, sin menospreciar los demás. Tienes el caso, por ejemplo, de Alone in the Dark, que también es un juego, este, de, digamos, relativamente de susto, porque, pues, está hablando de ahí de fantasmitas y mamadas así. Pero no tenías ese como que puta madre, ¿no? De que te salía algo y te espantaba y estabas así al borde, ¿no? O sea, simplemente era así como que decenas así, ¿no? De que pum, te abrió algo, ah, no mames, ah, no hay pedo, ya. Era la gran mayoría. Ese juego te adentrabas todo, de principio a fin, donde te sentabas a jugar, abrías el juego, dices, ay, pedo. Terminabas de jugar y dijiste, ya, ya se fue el pedo. Y hasta lo soñaba, cabrón. No chingues. Lo que pasa es que Audacity era tan inmersivo en el audio, en el contexto de los escenarios. Y, pues, bueno, de entrada era un juego, es un juego que, pues, al final de cuentas, hay escenas que son de espantos, de screamer, pensando que va en lo paranormal de entrada, ¿no? Cuando te adentras, porque entras a un psiquiátrico, un manicomio, que está, pues, ya como que se volvió una anarquía ahí, ya nada más viven los mismos internos bajo sus propias normas y los, pues, jugos de poder entre ellos mismos. Y ves una masacre ahí adentro, ¿no? Muchos muertos. Y algunos es que llegas a ver que también te espantan que están escondidos, aterrados por lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, llega un momento en que dices, ok, o sea, no es paranormal porque es toda una anarquía que se está formando aquí adentro. Dentro de todos los tostos, esta bola, no sé si decir psicópatos o cómo dijiste tú, la palabra era la correcta. Esquizofrénicos. Toda la bola de esquizofrénicos y los enemigos, la gran variedad, ¿no? Que te puedes encontrar desde un güey flaquito, un güey gordo, un güey los gemelos, ¿no? O sea, es un juego que tuvo varios enemigos bastante interesantes que te provocaron miedo según en el contexto en el que estabas, ¿no? Y al final, pues, sí, no voy a espelear el juego, pero al final, si entra en la parte, la verdad es que sí, eso me encanta porque si entra en la parte paranormal, ¿no? Llegas a esa parte, ¿no? Que es interesante de ese título. Y la verdad es que sí, todos los personajes de principio a fin que hace que tu juego sea abrumador, que sea desesperante, de estrés y de mucho nerviosismo, ¿no? Nada más estás esperando en el mundo y que vas a volver a saltar del asiento. Y es un juego que lo hace bastante, bastante bien, la verdad. ¿Sabes dónde está la maldición de ese juego? ¿Dónde? En que a mí el psiquiatra me dijo, tienes que jugar definitivamente ese juego para poder expulsar todos tus achaques y conforme lo vayas terminando, te vas a dar cuenta que es la única manera de poder tú luchar contra tus demonios y eso es así como vas a finalizar pelear con tus demonios. Así que si no lo has jugado, tienes que jugarlo para que puedan entender esto que acabo de decir. No, pues ni yo lo entendí, me quedé en la pendeja. Y eso que yo lo acabé dos veces. Y lo acabé dos veces, ¿eh? Bueno, pero el juego no acaba aquí, ¿eh? Porque la maldición del juego es que tiene una segunda entrega que es Outlast 2 y va a... que la verdad su maldición es que es la misma temática en cuanto al Survivor Horror o al horror pero la historia no es la misma. Pareciera, según es el mismo... Ah, sí me sorprendería que fuera la misma. Según es el mismo periodista porque en la primera el protagonista es un periodista en la segunda, según es el mismo pero, híjole, es que si digo lo que pasó en la primera al final de la historia vas a decir, güey, aquí como como que algo no cuadra todo técnicamente... Justamente lo que acabo de decir se me hacía raro que fuera la misma historia pero bueno, bueno. Exactamente, entonces pero aquí ya el contexto ya está en exteriores, ¿no? Outlast 1 completamente dentro de un manicomio hospital psiquiátrico y este ya es en un pueblo, ¿no? Ya es como un tipo este... como el 4, ¿no? El Resident Evil 4 que entra a un pueblo y ahí se arma todo el despapalle, ¿no? Y no solamente ya son personas con estos problemas mentales sino va más allá de jefes diferentes entonces este juego creo que su maldición es esa que no hubo ese vínculo a esa conexión que esperábamos esa continuidad del primero que es otra historia completamente diferente a lo que nos había entregado el 1 pero, pero algo rescatable de esta maldición es que la verdad lo vas a disfrutar bastante la verdad es que lo vas a disfrutar bastante también te recomiendo que juegues Outlast 2 porque la verdad es un juego que al final te vas a quedar así de güey, si el primero estuvo hubo escenas en el primero poder que sí estuvieron así no traumantes pero sí como que decías ay güey, qué pedo, ¿no? como ver a los había gente que salía hasta desnuda, ¿no? con sus pitillos y todo eso, ¿no? en este te vas a dar cuenta que hay contextos similares pero más un poquito más grotescos, ¿no? entonces no se retuvieron en ese ya los verás ya los verás no se retuvieron en eso entonces eso me encantó del 2 y ya venías con esas ideas del 1 y dices ay güey aquí está un poquito más denso, ¿no? pero bueno el final sí, también fue su maldición no fue lo que esperábamos no es decepcionante pero no es lo que esperábamos de Outlast 2 pero bueno estos son los juegos de Outlast no sé si tengas por ahí otro juego de terror con algo maldito ahí adentro del juego este no, bueno yo ya hablé de Outlast bueno tú hablaste del 2 a ver yo otro juego del juego maldito creo que podemos mencionar sin lugar a dudas el que acabas de mencionar y con eso podíamos cerrar el rincón de esos juegos malditos de terror y lo mencionaste muy bien esta saga de ay se me fue Alonid Dark Alonid Dark Alonid Dark que es uno de los pioneros si no es si es que a lo mejor no estoy mal informado es el primer juego de Survivor Horror uno de los primeros o el pionero el pionero de esta de esta saga de juegos y bueno pues lamentablemente empezó a sacar 2, 3 títulos empezaron a mejorar bastante bien hasta que encontramos el de Alonid Dark porque probamos que es el de la nueva aventura Newt Mar y de ahí pues apareció desapareció de la faz de la tierra esta entrega de de este Alonid Dark y de su protagonista no pues lo hemos pedido estamos ahorita otra vez la vieja escuela los old school los fans pidiendo un remake de esta entrega que la verdad no le vemos llegar la luz que por ahí me lanzan como imágenes pero pues no sabemos si son fake o falsas pero pues nomás no llega a este título de Alonid Dark ¿tú qué opinas? oye ¿te acuerdas esa época? bueno ahorita retomo eso este quiero ahorita según mi recuerdo en pláticas con el changuito con el patrón si dijo él puntualmente que Alonid Dark creo que fue el primer juego sobre esa línea según mi recuerdo me brotó ahí que el changuito lo dijo y ojalá que él sí ve esto que me corrija o no pero creo que en una plática él lo dijo y nosotros dijimos que no mames fue Resident y él dijo no fue Alonid Dark y ya fue cuando se empezó no es que este fue juego antes es que nosotros lo familiarizamos en el aspecto de que primero probamos lo Resident posterior jugamos Alonid Dark obviamente primero en la PC Resident seguido Alonid Dark en Dreamcast que obviamente ya fueron años después ¿no? dos, tres años no sé cuántos años después por eso cuando nos dijo que Alonid Dark había sido el primero entonces como no mames no digas pendejadas y ya nos explico que ciertamente según yo recuerdo no sé de hecho el primer juego de Alonid Dark que está bien píxeleado bien feo o sea si lo ves dices ay wey pero es un juego que tiene esa mecánica de movimiento ¿no? ¿te acuerdas el juego que jugamos no sé si te acuerdas de un juego de zombies en el Super Nintendo que se llamaba Zombies Eight My Neighbors que era como una vista tipo aérea que movías a un personaje unos tipos que se ponían unas antifazes en 3D que eran rojo y azul y atacaban a los zombies pero era un juego bien locote porque empezabas con zombies luego te salía nombrar el Drácula una arañota Frank Stray un bebesote bien grandote era una serie de monstruos ¿no? ajá sí 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 ya sé tipo arcade que la vista era totalmente así ajá tenía historia no era tan un supermercado ándale no era tipo tenía historia no era así 100% arcade pero tenía historia pero así ya me entendiste la idea del juego ¿qué sucede? así sería más o menos el primer Alone in the Dark pero todavía más pixeleado poder o sea imagínate ya estamos hablando de un juego con policías y ladrones ¿no? de la tarea más o más o menos entonces por eso este Alone in the Dark es el juego maldito hasta el día de hoy que no ha podido tocar la luz y así yo creo que terminamos el rincón me parece perfecto y nada más así como ahorita que también me llegó el chispazo del recuerdo ¿te acuerdas que hubo una época cuando no recién había salido YouTube esta plataforma ya tenía unos años pero todo el mundo se empezó a mojar bien cabrón haciendo y deshaciendo este videos y subiéndolos al YouTube haciendo fakes precisamente de supuestas películas de supuestos videojuegos de supuestas chingaderas y era un puto desmay todo el mundo creyéndose de que no mames va a salir esto va a salir esto no mames ese es de tal película no no mames ese es de tal videojuego eso nos los torcíamos pero puta madre como en esa época era un chingo que hypeaba todo ese desmadre que ya no sabías que era real y que no pero bueno así es vámonos al limón esa es la gran ventaja que tenemos o desventaja que tenemos en esta época de las redes sociales que en corto te desmienten o te confirman una información y también ya estamos cuerdos de espanto si me llega a salir la llorona como en un video que grabaste no creo no creo ok yo acá nomás yo te cuido acá te echo el palomazo te grito hey banda ya sabes ¿no? pues sale pues sale pues y vamos a despedirnos ¿te parece? vámonos pues bien chicos este fue el rincón del gamer estuvo conmigo mi queridísimo poder latino gracias poder bueno banda aquí nos vimos y pues bueno le gusta a quien le guste le cuadra a quien le cuadre pues esto fue todo por el día de hoy y pues ya saben no se olviden de hacer todo lo que nos va a decir aquí Dracon y si no pues simple sencillamente manda tu duda tu comentario tu queja lo que tú quieras a cállese celocico arroba tus cremitas punto com así es yo soy Dracon recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos de like a la hora de jugar y recuerda yo soy Dracon y nos vemos felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y